Una de las tuberías de agua potable sobre la calle Lara en San Salvador ha colapsado, provocando que el carril que conduce de occidente a oriente se haya visto afectado. Por ser una ruta alterna al boulevard del ejército, esa arteria presenta un fuerte tráfico. Los habitantes hablaron que no es primera vez que ocurre este tipo de incidentes. Esta calle es angosta y tiene mucho tráfico. Las cañerías no aguantan, porque aquí pasan carros desde el oriente hasta el poniente, todo lo que es la capital, porque todo el boulevard del ejército se pone lleno el tráfico y entonces usan esta alternativa y por eso es que las cañerías se rompen a cada momento. El agua afecta, se ve, se mete ahí o incluso uno pasa en los carros y los chispellan a uno y sí tiene consecuencias. Cuando cierran allá, como les digo, aquí pasa todo el transporte pesado y es lo que afecta a las calles aquí para transporte, incluso para uno de peatón. Cuando pasan, se siente el temblor, ahí todas acá tienen que tiemblan, ahí también, aquí también. Pero es la misma calle, está bien deteriorada, deteriorada, sí. ¿Desde hace cuánto es que están con estos problemas? Los afectados esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades antes que este problema se haga cada vez más grande. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.